En 1969, Ecuador tenía 203 mil hectáreas de manglar. Desde entonces, la deforestación, la expansión de la industria acuícola y el crecimiento de las ciudades en esas zonas han traído severas consecuencias. Se han perdido 100 mil hectáreas en el país, incluyendo las áreas salinas, que son la parte alta del manglar. Así lo recoge la consultoría sobre manglares, realizada en 18 meses por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Cuatro provincias son las más afectadas. Guayas ha perdido 50 mil hectáreas, la mitad del total. Le sigue Esmeraldas con 21 mil, El Oro con 20 mil y Manavi con 9 mil. Los comuneros en la provincia verde son testigos de la deforestación. Ha cambiado mucho desde el 1990 que llegó el boom camaronero, fue lo que llegaron destruyendo nuestros manglares. En Guayaquil, además de lo que han causado las camaroneras y el urbanismo, se suma el uso del manglar para plantar otras especies que destruyen el ecosistema. Las palmeras ornamentales, como la Palma Real de Cuba y la Palma de Miami, están destruyendo los manglares de la isla Santay. La consultoría de manglares se realizó con fondos otorgados por Noruega y Alemania. Además de levantar información, se ejecuta un plan de reforestación con los comuneros de cada provincia y hasta ahora se han restaurado 560 hectáreas. 160 hemos restaurado en Esmeraldas, 48 en la isla del amor en Manaví, Cojimies, 22 hectáreas en el cantón San Vicente, en Isla Corazón, 123 hectáreas aquí en Guayas. Para esto se han hecho viveros en tierra y en agua, además de canales para restablecer el riego. Sin embargo, aún está muy lejos de las 100 mil hectáreas perdidas, de ahí que se debe atacar los problemas principales y se plantean propuestas. Se devuelvan al menos una franja mínima de 500 metros de manglar del borde, porque hay muchas camaroneras que llegan hasta el borde. Los investigadores señalan que la conservación del manglar es relevante, no sólo porque alberga una gran cantidad de especies, sino porque es un recurso natural que reduce los riesgos de inundación.